Muy probablemente la gente no piensa que el haber nacido es un milagro. Tienes 40 millones de probabilidades de que nazca otro. Y te tocó a ti. Pero la vida exacta de mí no se va. Y el problema es en qué gastas el tiempo de tu vida. En qué gastas el milagro de haber nacido. Si no te haces las preguntas, no te preocupes. Y el mercado se va a encargar y te vas a pasar toda la vida pagando cuentas y comprando cosas hasta que seas un viejo destruido. Y tú no compras con plata. Compras con el tiempo de tu vida que gastaste para tener esa plata. Pero el tiempo de la vida no se repone. Miren compañeros. La vida, tal como la conocemos, es el único tesoro que de verdad poseemos. Nos dieron el tiempo. Un tiempo limitado para estar vivos. Y aunque no lo pedimos, es el mayor regalo. Pero, a menudo, lo tratamos como si fuera infinito. Como si mañana siempre estuviera garantizado. La verdad es que pasa sin que nos demos cuenta. Como agua entre los dedos. Vivimos, vivimos aplazando la vida. La vida, mañana, decimos, el próximo año, pensamos. Siempre postergamos los momentos importantes porque estamos ocupados en cosas que al final no llenan. Y la vida, compañeros, no espera. El problema no es solo el tiempo que pasa, sino en qué lo gastamos. En vez de vivir, estamos metidos en una especie de carrera, persiguiendo lo que el mercado nos dice que necesitamos para ser felices. Y no es fácil ver esto. Estamos rodeados de publicidad, de modelos de éxito, que nos dicen qué es lo que deberíamos tener. Casas más grandes, autos más rápidos. Aparatos que duran seis meses antes de que haya uno nuevo. Pero, ¿alguna vez te has detenido a preguntarte quién gana con todo esto? Aparatos, no sos vos. El mercado está diseñado para que nunca te sientas completo. Para que siempre te falte algo. Porque en esa falta está su negocio. ¿Sabes qué? Conocí a mucha gente rica. Gente que tiene todo lo que puedas imaginar. Desde bienes hasta influencias. Y sin embargo, muchos de ellos viven con la misma angustia que vos o que yo. A veces incluso más. Porque cuando tenés mucho, empezás a preocuparte por no perderlo y te olvidás de disfrutarlo. La verdadera riqueza no está en lo que acumulas, sino en lo que haces con tu tiempo. Ahí está la diferencia. El mercado nos ha engañado, nos ha hecho creer que el éxito es una meta a la que llegás acumulando cosas. Pero no es así. El éxito, si se le puede llamar así, es otra cosa. Es tener tiempo para compartir con los tuyos. Para hacer lo que te gusta. Para aprender. Para crear. Pero vivimos como si eso no fuera importante. Nos venden la idea de que debemos trabajar más. Comprar más. Y mientras tanto, la vida se nos escapa. No me malentiendan. El trabajo es necesario. Dignifica. Nos da un propósito. Pero no podés dedicar toda tu vida a trabajar y esperar que el resto de las cosas simplemente caigan en su lugar. Hay que hacer una pausa y preguntarse. ¿Qué estoy haciendo con mi tiempo? ¿Estoy construyendo una vida que valga la pena? ¿O solo sobrevivo entre un sueldo y otro? Hace poco me encontré con un amigo que había trabajado toda su vida para ahorrar lo suficiente y poder viajar. ¿Sabes qué me dijo? Ahora que tengo el dinero, ya no tengo ganas de viajar. Le pasó la vida mientras planeaba vivirla. Y no lo juzgo. Es lo que nos pasa a todos cuando ponemos el tiempo al servicio del dinero. En vez de poner el dinero al servicio del tiempo. El mercado es astuto. Te empuja a pensar que siempre necesitas más. Más ropa, más tecnología, más éxito. Nos mete en esa rueda de correr detrás de lo que no tenemos. Olvidándonos de lo que ya tenemos. Y lo más valioso que tenemos, compañeros, no es la cuenta bancaria, ni las propiedades. Es el tiempo y las relaciones humanas. El mercado es astuto. Te empuja a pensar que siempre necesitas más. Más ropa, más tecnología, más éxito. Nos mete en esa rueda de correr detrás de lo que no tenemos. Olvidándonos de lo que ya tenemos. Y lo más valioso que tenemos, compañeros, no es la cuenta bancaria, ni las propiedades. Es el tiempo y las relaciones humanas. Veo a los jóvenes sentados en bares, pero no se hablan entre ellos. Están más conectados a sus teléfonos que a las personas que tienen al lado. Y eso me preocupa. Nos estamos perdiendo de algo importante, de ese contacto humano. De mirarnos a los ojos y escucharnos de verdad. Y no lo digo como un viejo que no entiende la tecnología. Lo digo porque la vida se trata de esos momentos en los que realmente estamos presentes. No importa cuántos likes tenés. Lo que importa es quién está ahí cuando lo necesitas. Miren, yo elegí una vida sencilla. Y no porque disfrute de la pobreza. Sino porque entiendo que menos cosas me dan más libertad. Cuando no estás atado a bienes materiales, tenés más tiempo para disfrutar lo que realmente importa. Cuanto más acumulás, más tiempo dedicas a cuidar esas cosas, a mantenerlas. Y al final te volvés esclavo de tus propias posesiones. ¿Para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué tantas cosas? Si al final del camino, lo único que nos llevamos son los momentos compartidos. Lo único que de verdad tiene valor son las personas, los afectos. Las pequeñas cosas que hacen que un día valga la pena. No te vas a llevar la casa, el auto, ni el teléfono. Pero te vas a llevar las risas, los abrazos, las conversaciones con los que querés. A veces me pregunto, ¿por qué corremos tanto? ¿Qué es lo que perseguimos? El verdadero lujo en la vida no es tener más cosas. Es tener tiempo. Tiempo para estar con los tuyos. Tiempo para hacer lo que te gusta. Tiempo para simplemente ser. Pero el mercado no quiere que pienses en eso. El sistema necesita que sigas consumiendo, que sigas trabajando, que sigas corriendo detrás de lo que no te hace falta. Y la vida se pasa, compañero. No la podés pausar ni guardar para después. El verdadero éxito es poder decir Hoy viví de verdad. Hoy disfruté de los míos. Hoy hice algo que me hizo bien. No es el dinero en el banco, ni el auto en la cochera. Es como vivís cada día. Si me permiten un consejo, les diría que no dejen que el mercado decida por ustedes. Que elijan ustedes mismos en qué gastar su tiempo. Porque al final del camino, eso es lo único que importa. Vivimos en un mundo que nos empuja a tener más, a competir, a ser mejores que el otro. Pero yo les digo, el verdadero éxito está en tener paz. Paz con lo que sos, con lo que tenés, con lo que haces. La vida es corta, compañeros. Y no está hecha para acumular. Está hecha para vivirla con amor, con sobriedad, con conciencia. Y si la sabemos vivir bien, no importa cuánto dure. Porque habremos aprendido el valor de lo que de verdad importa. El tiempo, los afectos y las personas. Para finalizar este video, no olvides que nuestro compromiso contigo es darte lo mejor de nosotros a través de nuestros videos. El compromiso que te pedimos son las tres C's. Comenta, comparte y crea. Utiliza lo aprendido para crear algo magnífico para tu vida. Por tu éxito y riqueza financiera. Hasta el próximo video de Financial Mentors.